En esta ocasión yo quiero muy especialmente que Javier nos cuente el anécdota que sucedió allá en Montreal con una expresión femenina muy pero muy, como diré, pues especial. Adelante. Bueno, antes de iniciar, cabe la pena mencionarlo y enfatizarlo. Fue una expresión femenina, de una fémina, no mía, yo lo escuché, pero lo que me interesó fue que fui el protagonista de eso. Pues resulta de que se desarrolla el Festival de la Cocina Autóctona, un festival que cada año se lleva a cabo. México va por segunda vez conmigo y pues muy interesante, muy convincente, de mucho aprendizaje y dio una referencia para mí muy grande, que es métete a cocinar, no a recalentar, si sabes, hazlo, pero no a calentar alimentos para comer. Entonces eso fue algo que como aportación de lo que yo llevaba para México, le gustó mucho a aquellas personas, porque ellos hacían sus alimentos muy rápido, rápido, rápido. Es cierto, la preparación, digo, para servir, pero la preparación para poder servir lleva su tiempo y es lo que les llamó la atención a ellos. ¿No es fast food? Entonces resulta que al cuarto día, más o menos, quinto del festival, un día me van a la cocina y me llama alguien y me dice, Javier, alguien quiere hablar contigo. Yo dije, ¿y quién? Mi madre está muy lejos, joder. Mi mujer también, ¿quién? Bien, entonces resulta que en una terracita que tienen, tú sabes, en esos tiempos no hay nada de hielo, nada de nieve como ahora lo tienen allá y entonces la gente disfruta el sol, pero increíblemente. Entonces ahí voy con toda la indumentaria y demás y dije, bueno, ¿quién? Y estaba un grupo de personas ahí y me dice, ella quiere preguntarte algo y yo vi, ¿quién ella? Y era una mujer muy guapa, una mujer de una reserva india de allá, guapísima la señora, con todo respeto, pero hablaba su dialecto y o francés y yo no hablo francés, ella no habla español, yo hablo inglés, español por supuesto y dije, bueno, pues un intérprete y entonces ya hubo ahí un intérprete tal y cual y me dice, este, ya empezó a hablar, hablar, yo pues, sí, 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 que le gustó toda la cocina, probó todos los platillos del festival, pero para ella, no sé, tuvo que esperarse al final para probar todo y dar un punto de vista. Quedó convencida, pero cuando llevó un postre, le llevaron un postre, pidió un postre que yo había preparado, que es una calabaza, de la calabaza roja, amarilla que hay, hecha a un tiempo de cocción a 90 grados y en mucho tiempo, una hora y media casi, pero lo interesante fue que hice un helado de elote y lo cubrí con una miel que hice de, no, la cambié, preferí para jugar con ellos de Canadá, con maple, pero un maple Pepe de lujo. Sí, maple de adeveras. Maple de adeveras, no sabor a maple. Entonces ya que me tradujeron y que este y que el otro y que ella al final probó ese postre, me dijo con una sonrisa que yo no la entendía, pero cuando me lo dijeron me puse verde, amarillo, colorado, me quería fundir ahí, porque dijo que después de probar todo y con la culminación, el punto final de ese postre, tuvo un orgasmo. Entonces yo le dije, le dije, eso no viene en el menú, pero imagínate cómo se siente uno, ¿verdad? Para que una mujer, con todo respeto, de mucha calidad, porque obviamente se esperó hasta el final de probar todo y decir eso, con esa libertad, con esa soltura, con esa emoción, dice uno, bueno, ¿qué pasa? Es como cuando te felicitan, oye que estuvo muy sabroso, no es la felicitación, ni es sentirse pavo, es más compromiso. Es la respuesta al esfuerzo y al logro que tú hiciste, porque la cocina mexicana que tú llevaste fue una cocina mexicana para paladares canadienses, y esto nos lleva a un punto muy importante, que con frecuencia se maneja de manera hasta perversa, una leyenda negra alrededor de la cocina mexicana, que es muy agresiva, que es muy picante, que la venganza de Moctezuma, y no sé cuántas tonterías. Y que no se disfruta. Y que verdaderamente es primitiva, que no se disfruta, porque es nomás echar fuego por la boca. Eso es producto de la ignorancia. Una buena cocina mexicana, como tú lo pudiste y supiste hacer, se gradúa el chile. No se prescinde de él, porque la cocina mexicana lleva chile, pero se desvena, no se le pone la pepita, técnicas culinarias donde pierde el picor. No se puede prescindir de ese producto fundamental para nuestra cocina, que es el chile. Pero hay que saber dosificarlo. En las fondas del mercado, en Oaxaca y en cualquier parte de México, tú encuentras la señora, que lo que pruebes verdaderamente sí te enchilas y no puedes más, pero encuentras muchas más que con una gran inteligencia gradúan su chile, y el que quiere ya le pone maíz. Entonces, eso es muy importante. Y hablando de leyendas negras, los últimos años se ha puesto de moda que la cocina mexicana tiene que ver con este récord de obesidad que dicen que tiene México, sobre todo los niños. No es la cocina mexicana la que produce eso. Lo que lleva a los problemas de obesidad es que el niño desayune en su casa muy correctamente unos huevitos a la mexicana, unos frijolitos, pero a media mañana en la escuela se toma un refresco de cola de este vuelo con unas papitas fritas de bolsita. Llega a su casa, come muy bien su arrocito a la mexicana, sus albóndigas, un bistecito, frijolitos de olla, y a media tarde una bolsa de palomitas, el papá con una caguama, su cerveza. La obesidad no se debe a la cocina mexicana. En realidad el indígena mexicano, el campesino mexicano, generalmente no existe ahí la obesidad. Es un fenómeno urbano, porque además ya no nos movemos. Entonces se suma la mezcla de una tradición de cocina mexicana con cocina chatarra, con una bola de cosas que le hemos agregado. Eso es fundamental destacarlo. No se nos olvide. Yo quiero que abundes en un comentario sobre tus libros, sobre las propiedades del chile. Yo me quedé impactada con todo lo que mencionas ahí respecto a lo medicinal. Muy honrado que te hayas asomado a mis libros. Bueno, es muy importante esto que tocas, porque nuestra dieta, ya dijimos, es una trilogía, lo que fundamenta la cocina. Maíz, frijol, chile. El maíz, todos lo sabemos, es un cereal, proporciona carbohidratos, la energía. También tiene algo de proteínas, pero de una baja calidad, es decir, que no se asimilan muy bien por el cuerpo humano. Luego tenemos el frijol, que es una leguminosa, con más porcentaje de proteínas y de mejor condición para asimilarlas. Y luego tenemos el chile, que no solamente es un fruto, que por lo mismo nos da vitaminas y minerales, sino que el chile tiene una característica fundamental que potencializa las proteínas del frijol y del maíz, es decir, las hace más asimilables. Esas proteínas del maíz que el cuerpo humano no alcanza a aprovechar cuando lo comes solito, cuando lo estás agregando en tu tortilla, en tu taco, un poco de salsita que lleva chile, el chile hace que asimilemos mejor las proteínas. Si habláramos de álgebra, no sería maíz más frijol más chile, sería maíz más frijol por chile, porque está multiplicando sus condiciones nutricionales. Esa dieta muy mexicana de maíz, frijol y chile, los países del primer mundo, primer mundo en guerras, ya sabemos, en agresión, pero bueno, los países más industrializados, ven a nuestra dieta, menospreciándola, tercermundista la ven, ahora que ya no existe el segundo, los países soviéticos, pero bueno, ven con desprecio, con desdén, la dieta maíz, frijol y chile. Así, comiendo maíz, frijol y chile, se construyó Montealmán, Mitla, Tajín, Chichen Itza, Yotihuacán, y comiendo eso, albañiles, peones, y los sacerdotes y los dirigentes, era y sigue siendo la dieta nacional. Ahí están orgullosos de ella, y no revolverlas, claro, te comes unas carnitas, que no es prehispánico, es puerco, pero acá con tu refresco de cola, qué horror. Así es. ¿Algo que dices, agrega? Bueno, yo creo que tenemos mucho por investigar, por seleccionar, y por dar información de la calidad que está comentando Pepe, a nuestros amigos que esperamos que estén con nosotros, cada vez que este programa se presente, y cada vez poder tener e ir enriqueciendo el contenido con un tipo de más información, selectiva la información, y yo creo que es un programa de este está abierto para todos, y nos da la oportunidad de llegar a todo mundo, ¿verdad? O sea, pero para mí lo más importante es la cultura que de aquí se desprenda en relación con la alimentación, que es a lo que nos dedicamos. Quiero mencionar, si se puede ahora mismo, decir esto, ¿verdad? Que tenemos en esta mesa de algunos de los elementos como muestra representativa de lo que estamos hablando, pero faltan muchos, que entonces teníamos que hacer un bodegón aquí increíble y nosotros estar atrás escondidos, porque no cabe, para poder decirle a la gente, de alguna manera, el porqué del uso de cada uno de los elementos y estos materiales para poder todavía procesarlos, porque han tenido una evolución, que muchas veces es cierto, sabe mejor una salsa en un molcajete, ¿verdad? que en una licuadora. Le dan los contenidos, le dan los pasos, le dan los toques, pero vamos, vivimos en esta época y hay que adaptarnos a ella. Entonces ya hablaremos de grasas, las buenas, las mejores, no digo malas, porque no hay malas, el malo es uno, porque uno come de más o come de menos, o no tenemos un orden, una disciplina para lo mismo, como la bebida, como el vino, como el mezcal, como el pulque, como tantas bebidas que hay como complemento en todo el mundo, para poder acompañar o complemento en nuestra comida. Ahí dice, el vino comido mejor que bebido. La gente que viene a este sitio, de repente dice, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo que comido? ¿Qué es eso? Espérame tantito, es que el vino no es carne, no lo vas a masticar. Y ya les, perdón, les explico el por qué he comido mejor que bebido, y quedan complacidos. Entonces todo eso, que es muy importante, Pepe, y muchas gracias, todo en su parte, en su contenido. No hay que abusar nunca de las cosas. Claro. Si quieres comer un picante, no debe lastimarte, debe saber A, porque hay muchos tipos y diferentes clases de chiles. Claro. ¿Verdad? Incluso el más picoso de todos, que como bien sabemos los mexicanos, es el habanero, tiene un sabor característico delicioso. Sí. Pero si exageras, pues ya nada te sabe a nada, más que el picor agresivo del habanero. Pero tú hablabas de este sitio, y leías un refrán, ¿qué sitio es este? ¿Dónde estamos? Bueno, este sitio se llama Mesón del Olivo. Estamos en Oaxaca, un lugar que quiero mucho, un lugar que elegí como destino final de mi vida, a reserva de mucho mal parido que no la quiere. Sí, entonces nosotros con ese cariño... ¿Quién es el que no ha comido aquí? El que no ha comido aquí. Hablo de comida, ¿eh? Hablo de comida. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dan la oportunidad, los comensales, que vienen a probar, a disfrutar, algo de lo que estamos hablando, porque hay mucho todavía, porque nos dan la oportunidad de poder mostrar en la mesa lo que somos capaces de hacer con toda la base que estás, y que estamos comentando aquí en este programa, en esta conversación, en esta mesa de los cabales. porque de otra manera no podemos llegar. El decir que todo es sabroso, todo es rico, y que mmm, y demás, pues oye, eso, eso, después de que lo dicen, pero le falta sal, pero le falta esto. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces yo creo que hablar de cocina es cosa seria. Además, hay algo que los televidentes lo saben muy bien, todos lo sabemos, cómo han proliferado los programas de tema gastronómico en los últimos años. Algunos buenos, otros regulares, unos más entretenidos que otros, pero generalmente, o son, eso sí, chefs, que se ponen ahí a guisar algo, o bien son viajeros que andan probando y viendo, no deja, por supuesto, de tener su interés, pero si hay una diferencia fundamental con este programa que hoy inician Marley y Javier Olivo, y es el que se destaca la parte cultural. Nuestra cocina tiene una gran importancia alimenticia, nutricional, gastronómica, pero antes que nada es un fenómeno cultural. Totalmente. Es momento de interrumpir, pero pues como siempre, en Televisión el tiempo vuela. Nos vamos a la última pausa, regresamos con las conclusiones de ambos y esperamos que les esté gustando. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!